provoca una situación de alivio en el tipo que está mirando sí, yo entiendo que es una situación siempre va a ser polémico esto o sea, voy a te vas a acordar de tus profesores, siempre digo esto de los profesores y me van a decir que bien, el tipo hacía muy entretenida las clases como para alivianarte el peso de estar ahí después vas a recordar siempre viste que uno más o menos de la secundaria tiene como dos o tres modelos, era un hijo de puta pero sabía o era un hijo de puta pero al final de cuentas con el tiempo nos dimos cuenta que era un buen tipo y después está él que era entretenido, que bien es re entretenido, qué sé yo después el tema es obviamente que sepa siempre hablamos de esto, de esa trampa que es el entretenimiento, siempre lo digo en las charlas en el momento que vos vas a estudiar cardiología un profesor de cardiología te la elegís al más entretenido y yo también vamos a ver el que más sabe después vemos quién es el entretenido hay muchas responsabilidades claro, qué sé yo yo me anoté en la UBA no para ir a ver a Gazaya sino para estudiar entonces a veces pero me parece que este síndrome de no poder soportar el aburrimiento nos lleva muchas veces a situaciones de donde yo creo que sí que los profesores van a tener que que competir este con contra la obligación de ser entretenidos van a tener que tomar clases de teatro de verdad lo estoy diciendo y y y y y